Muchas gracias por atender esta convocatoria, creímos que era particularmente importante poder estar en contacto con ustedes, sobre todo una vez que el Congreso del Estado ha tomado una serie de definiciones, no solamente para designar al gobernador interino una vez que el tribunal ha decretado la anulidad de la elección ordinaria que se realizó en junio pasado, sino ahora que ha definido ya la fecha de la elección extraordinaria al haber emitido la convocatoria respectiva, es decir, el 17 de enero próximo. Para nosotros es muy importante, dado que somos por mandato de la sentencia del tribunal, la autoridad electoral que va a ser responsable de organizar las elecciones extraordinarias para gobernador en Colima, poder estar en una comunicación directa y permanente con ustedes. Esperamos en breve poder estar y tener una plática con ustedes mismos allá en Colima. Por lo pronto, en tanto esta visita se concreta, consideramos que era particularmente importante poder, aunque fuera por este medio, poder estar en contacto con ustedes y atender algunas de las dudas. Si me permiten, yo quiero simple y sencillamente hacer una especie de pronunciamiento inicial y estoy atento a sus preguntas. Lo primero es que estamos ante una, que quisiera decir es que estamos ante una circunstancia inédita en la historia electoral del país, porque por primera vez está ejerciendo una atribución por mandato del tribunal, una atribución derivada de la reforma electoral del año pasado. Esto es, el INE, como ustedes saben, el viernes pasado a través de su Consejo General decidió asumir en su totalidad la elección de gobernador de Colima. Esto quiere decir que todos los tramos de la organización electoral, la instalación de las casillas, el cómputo de los votos, el pronunciamiento de los resultados, la fiscalización de los gastos de campaña corresponden al Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima. Es la primera vez que ocurre esto. Lo que habíamos tenido en las elecciones pasadas de junio era una colaboración muy estrecha entre los organismos públicos locales, el Instituto Estatal Electoral de Colima y el Instituto Nacional Electoral. Ahora la asunción lo que significa es que la totalidad del trabajo electoral de la organización de estas elecciones extraordinarias le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Primer punto. Segundo punto. Quiero aprovechar la presencia de ustedes y el conducto que ustedes nos permiten para comentar que en las semanas pasadas, desde que a finales de octubre tuvimos conocimiento de la sentencia del Tribunal Electoral que anuló la elección y le mandató al INE jugar el rol de organizador de las elecciones, hemos estado en una comunicación permanente con distintos actores políticos a nivel nacional y en el estado de Colima, particularmente la presidencia del Congreso de Colima. La semana pasada, como probablemente ustedes sepan, hubo una delegación de funcionarios del Instituto Nacional Electoral que se entrevistó con la mesa directiva del Congreso del Estado, no sólo para tener un primer acercamiento, sino también para comentar lo que son los requisitos temporales que necesita el Instituto Nacional Electoral para poder organizar la elección extraordinaria. Nosotros desde entonces comentamos que los tiempos de la convocatoria tenían que, si bien es una competencia y una responsabilidad constitucional del Congreso del Estado de Colima, no podían entrar en colisión con lo que será el calendario electoral que en breve el Consejo General del INE tendrá que aprobar y que será hecho del conocimiento puntual de todos ustedes. Para decirlo en pocas palabras, el trabajo que corresponde o la atribución que le corresponde al Congreso de Colima de emitir la convocatoria y fijar la fecha de la elección tenía que estar empalmada con los requisitos de tiempo que necesita el Instituto Nacional Electoral para hacer una elección con los estándares y la calidad técnica de las que el INE organiza. La comunicación fue permanente y quiero aprovechar el espacio que me brindan para agradecerle a todos los actores políticos y particularmente al H-Congreso del Estado de Colima la sensibilidad que tuvieron para atender, digamos, los tiempos que el Instituto Nacional Electoral requiere para poder organizar debidamente esta elección. La fecha que finalmente se decretó como la fecha de la elección extraordinaria, el próximo 17 de enero, es una fecha que nos permite, si bien con tiempos ajustados, pero suficientes, que nos permite desplegar toda nuestra capacidad técnica y entregar buenas cuentas a la sociedad de Colima en la organización de esta elección. Repito, en breve, probablemente la próxima semana, el Consejo General aprobará el calendario electoral que va a regir tanto la organización como los tiempos específicos para el desarrollo de las pre-campañas, del registro de candidatos, así como de las campañas de cara a esta elección extraordinaria. Insisto que se realizará el próximo 17 de enero. Repito, el tiempo es suficiente y desde aquí quiero agradecer, como lo he hecho por otras vías y en días previos, la sensibilidad y sobre todo la comunicación permanente que han tenido los distintos actores políticos y particularmente el Congreso del Estado de Colima para que la próxima elección sea una elección absolutamente exitosa. El Instituto Nacional Electoral, por otra parte, y con esto termino, está en comunicación también con las instancias del gobierno, del interino del Estado de Colima, porque como ustedes saben, en la sentencia del tribunal hay una disposición de que el costo de la realización de la elección de Colima tiene que ser sufragado con el erario local. Nosotros estamos en una comunicación permanente, abierta, franca y respetuosa con las autoridades del Estado de Colima para subsanar el tema presupuestal. Quiero ser enfático, el costo de esta elección en parte será asumido por el Instituto Nacional Electoral, en otra parte por el erario público del Estado de Colima. Todo lo que tiene que ver con la capacitación y el trabajo de campo es algo que, con independencia de la asunción que hizo el Consejo General del INE, habríamos tenido que realizar nosotros como lo hicimos en la elección ordinaria, porque es un mandato constitucional derivado de la reforma electoral y por lo tanto nos toca a nosotros asumir el costo de esta parte, digamoslo así, de la elección. Pero el resto le corresponde, como lo mandata, insisto, la sentencia al tribunal. En suma, estamos en una comunicación permanente con los actores políticos, en una comunicación permanente con las autoridades respectivas y con todo el despliegue que ya arrancó para que la elección de Colima, a cargo ahora del Instituto Nacional Electoral, sea un éxito para toda la sociedad de su entidad. Estoy atento, muchas gracias por escucharme, estoy atento a sus preguntas y a sus cuestionamientos. Presidente, buenos días. ¿Qué tal? Se están haciendo ya… Perdón, si me dicen el nombre para poder tener, aunque sea con la distancia, tener una comunicación mucho más directa. Juan Carlos Soles, de Colima Noticias y La Jornada. Ya se están haciendo las candidaturas entre los diferentes partidos, pero yo tengo una duda sobre dos de ellos. Uno de ellos es Morena, si tiene la capacidad, obviamente, para participar, sí, pero si viene en alianza, si podría ir en alianza porque sería su primera participación o técnicamente ya su segunda. Bueno, a ver, comienzo por la última parte. El día de hoy el Consejo General va a sesionar para cumplir la ruta que nos mandató el Tribunal Electoral, que ahora involucra al Consejo General para determinar las pérdidas de registro, tanto del Partido del Trabajo como del Partido Humanista, si fuera el caso. La Junta General Ejecutiva ya sesionó en un par de ocasiones. En la primera ocasión, digamos, determinó que tanto el Partido Humanista como el Partido del Trabajo estaban en la hipótesis de no haber alcanzado el 3%. Se abrió un espacio de derecho de audiencia para los partidos políticos, se recibieron sus alegatos, las pruebas que presentaron, las mismas fueron valoradas y fueron conocidas en una segunda instancia por la misma Junta General Ejecutiva. En días pasados, el miércoles pasado, para ser preciso, la Junta General Ejecutiva aprobó un dictamen y hoy lo está elevando a la consideración del Consejo General. Técnicamente, quiero decir, el Consejo General será el que determinará esta tarde, tarde-noche, si en sucesión, si el Partido del Trabajo y el Humanista pierden el registro. En caso de ser así, que por supuesto es una decisión que puede impugnarse una vez más ante el Tribunal Electoral, el Partido del Trabajo y el Partido Humanista tienen derecho, porque así lo fija la Ley General de Instituciones y Partidos Políticos, de participar, perdón, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, perdón, la Legipe, y la Ley General de Partidos Políticos, tienen el derecho de participar, aunque hayan perdido el registro, en todas las elecciones extraordinarias que se realicen como consecuencia de la anulación de elecciones ordinarias en las que ellos participaron. Tal es el caso del Estado de Colima, tal es el caso, por ejemplo, de las elecciones federales que se realizarán en diciembre en el Distrito 01 de Aguascalientes. Entonces, la respuesta es sí, con independencia de que al final del día se convalide lo que hoy es una propuesta del Consejo General, es decir, la pérdida de registro de estos partidos, ellos tienen derecho de participar. En el caso de Morena, por supuesto, siendo un partido político nacional, tiene el derecho de participar. Hay un dilema jurídico que todavía no se nos ha planteado y que tiene que ver con la pregunta que me hacía Juan Carlos, es decir, si puede participar eventualmente en coalición, porque la prohibición de participar en coalición es en la primera elección que participan y la elección anulada es una extensión de la elección ordinaria. Pero quiero ser enfático, todavía el caso no se ha presentado ante el Consejo General y en su momento el Consejo General es el que tiene que definir si efectivamente tiene o no el derecho de participar en coalición. Es un punto que hay que interpretar y que le corresponde hacerlo al Consejo General y en ese sentido no quiero adelantar vísperas. Presidente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Presidente de Colima. Hace un momento su vocero mencionaba que el miércoles 11 estaría aprobándose ya el calendario electoral. ¿Estaría usted en condiciones de ratificar que así es? Esta es una pregunta y la otra, entiendo que todavía no está definido, pero en una proyección, ¿cuánto podría durar el periodo de campaña electoral aquí en Colima? Sí, efectivamente constato lo que dice el vocero, yo quise ser más prudente que él, pero sí efectivamente tenemos programada una sesión del Consejo General el próximo miércoles 11 de noviembre. En la ruta crítica que estamos trazando en esa fecha el Consejo General debería conocer el calendario. El calendario tiene que pasar antes por la comisión temporal de capacitación electoral y organización electoral que hemos constituido exprofeso para enfrentar las tareas de organización de todas las elecciones extraordinarias y de las elecciones que se realizarán en junio del próximo año, también las ordinarias. Es decir, es una comisión que se hace cargo de la organización de todas estas elecciones. Este órgano tiene que conocer primero el calendario, esto probablemente ocurra el lunes o el martes a primera hora, de modo tal que el miércoles 11 estaría el Consejo General efectivamente aprobando el calendario si todo sigue la ruta que estamos planteando. La selección, el tiempo de duración de las campañas. Miren, originalmente en los primeros acercamientos con el Congreso del Estado de Colima, nosotros habíamos planteado que una primera propuesta de fecha para la realización de la elección fuera el 31 de enero. Finalmente la fecha que pudimos ajustar y que convenimos y que fue la que está plasmada en la convocatoria del Congreso es el 17 de enero. Entonces justamente en este momento están realizándose los ajustes al propio calendario para que una vez que sea aprobado tengamos todos absoluta certeza de las fechas. Hasta donde la propuesta primera planteaba las campañas electorales durarían un poco más de un mes, pero hay que esperar a ver el calendario ajustado para poder llegar a la fecha de la elección del 17 de enero de cuánto, de si esto eventualmente, este margen, en este periodo de tiempo eventualmente se reduce o no. Así que todavía de nuevo no anticipo vísperas, pero el miércoles con toda certeza lo sabremos todos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pedro? Tomando en cuenta que los artículos 55 y 57 de la Constitución de Colima, en uno de los apartados fueron declarados inconstitucionales por las normas constitucionales de la nación, el INE ya analizó junto con el Congreso del Estado los mecanismos para brindar legal y constitucionalmente esta elección para así no dejar ese espacio a la posibilidad de una impugnación posterior? Absolutamente. De hecho, como bien señalas, esos dos preceptos que establecían tanto la duración máxima de una gubernatura interina como el periodo en el cual, luego de la convocatoria hecha por el Congreso, debían realizarse las elecciones, fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso deja un Estado, déjeme decirlo así, de indefinición respecto de las fechas, pero el Congreso del Estado en su potestad soberana haya planteado, insisto, en un caso el de la fecha de la elección, previa comunicación con el Instituto Nacional Electoral, cuáles son los periodos tanto para la duración del interinato como para la realización de la jornada electoral. Por supuesto, todos los actos en materia electoral son susceptibles de ser impugnados, pero hasta donde yo entiendo esto es producto de un amplio consenso y la idea aquí es que vayamos avanzando con plazos firmes y ciertos. Incluso el calendario que apruebe el Instituto Nacional Electoral la próxima semana podría ser impugnado, pero afortunadamente tenemos mecanismos claramente definidos para que estas impugnaciones ocurran. Tendrá que ser en este caso la Sala Superior la que convalide, en caso de ser impugnado el calendario, los distintos plazos del proceso electoral. Lo que sí me permito señalar es que buena parte de los dilemas jurídicos fueron, déjeme decirlo así, subsanados al ejercer el Consejo General del INE la facultad de atracción porque lo mandató el tribunal. En el acuerdo, si ustedes lo revisan y está a su disposición allí mismo en las oficinas del propio Instituto Nacional Electoral en Colima, si ustedes revisan el acuerdo del viernes pasado, el acuerdo de asunción de la elección extraordinaria de gobernador del estado de Colima, ahí mismo se establece en alguno de los resolutivos que la ley general de instituciones y procedimientos electorales es la que tiene una prevalencia normativa en la construcción de la próxima elección. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el cómputo, a pesar de que el Código Electoral de Colima establece que el cómputo para gobernador, para la elección de gobernador, se realiza en sede municipal, en los consejos municipales, dichos consejos no van a estar operando en la elección el 17 de enero próximo, sino que serán los dos consejos de los distritos federales del Instituto Nacional Electoral los que serán los espacios en donde se recopilarán los paquetes electorales, se procesará el programa de resultados electorales preliminares y en donde se realizará, conforme al calendario que establezcamos, que aprobemos la próxima semana, el cómputo distrital de la elección de gobernador. Es decir, el marco normativo que opera en virtud de la facultad de Asunción es en primera instancia la legipe y supletoriamente la normatividad local. Esto quiere decir, por ejemplo, que le corresponde a la presidencia, al Consejo General, a un servidor, plantearle al Consejo la posibilidad, y anticipo que lo voy a presentar, la posibilidad de que se realice un conteo rápido que permita en la misma noche de la jornada electoral, con un alto grado de precisión, tener una estimación muy precisa de los resultados electorales. Creo que todos tenemos que aprender de los procesos previos y creemos desde el INE que la figura de los conteos rápidos es una figura que va a ayudar a inyectar certidumbre el día de la propia jornada electoral. Pero, pues, para atender a la pregunta, es primordialmente la legipe, la norma que va a regir durante el proceso electoral extraordinario de Colima y supletoriamente el Código Electoral de la entidad. Señor Presidente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Preguntarle, cuando soltimos cuarto y quinto de la sentencia de la Sala Superior, que anuló la elección, señores, que los actores de la impugnación alteraron documentos oficiales del INE, que fabricaron pruebas y da vista a las repades. Ante esta perspectiva, le pregunto a usted, ¿podrán participar el Partido Acción Nacional en este proceso extraordinario como partido? Y José Luis Cristiano Rodríguez, en su caso, como candidato, si así lo dispone su partido. Te voy a contestar de la siguiente manera. La Constitución Federal de la República es clara al establecer en el artículo 38 cuáles son las causas de suspensión de los derechos políticos. Y además hay una serie de casos de precedentes que son importantes y que están vigentes, porque han generado tesis jurisprudenciales de parte del Tribunal Electoral, de cuándo opera y en qué casos específicos y cómo debe leerse la Constitución Federal en los casos de suspensión de derechos políticos electorales. En tanto, algún actor político no se encuentre dentro de las hipótesis establecidas en la Constitución para la suspensión de derechos políticos. y atendiendo lo que los distintos casos resueltos y los criterios establecidos por el Tribunal Electoral en el mismo sentido no, digamos, determinen, pues estaremos ante la posibilidad de saber si hay alguna persona que esté suspendida en sus derechos políticos y, por lo tanto, no pueda ejercerlos tanto para votar como para ser votado en la elección extraordinaria del caso de Colima. Pero ese es un asunto, insisto, que remito a las hipótesis legales establecidas en la Constitución, repito, artículo 38 de la misma Constitución para la suspensión de los derechos políticos electorales, pero también en los casos en los que el Tribunal Electoral se ha pronunciado en este sentido. Preguntarle también, presidente, ¿ya tiene cuantificado cuánto va a costar este proceso extraordinario? Hay una primera estimación, que es una estimación todavía preliminar, pero que oscila por lo que hace a la parte de la organización electoral alrededor de 23 millones de pesos, que tendrían que ser cubiertos, repito, en una parte en lo que le corresponde constitucionalmente con independencia de que se haya asumido o no la elección al Instituto Nacional Electoral y otra parte, que ordinariamente le correspondería a las autoridades locales, pero a lo que ahora el INE es el encargado de la totalidad de la organización del proceso electoral, otra parte al erario del Estado de Colima. A ver, estamos en contacto precisamente, por eso lo mencionaba, porque además es una obligación de la autoridad electoral mantener el contacto con todas las autoridades que coadyuvan, cuya colaboración es necesaria en términos de coadyuvancia para llevar a buen puerto la elección. Hemos ya entrado en contacto con el gobierno enterino del Estado de Colima para poder resolver el tema, digamos, del costo de la elección que le corresponde a las finanzas locales cubrir. Y evidentemente hay que estar abiertos a cualquier tipo de solución. Lo digo así, las autoridades del Estado mexicano, ni las autoridades nacionales, como es el caso del Instituto Nacional Electoral, e incluyo las autoridades locales, no vamos a permitir que el tema económico ponga en riesgo la elección extraordinaria de gobernador de Colima el próximo 17 de enero. Y estamos, por ello, en una comunicación permanente para encontrar las mejores soluciones en ese sentido. Presidente, nuevamente, Juan Ramón de Vete, preguntarle, el proceso va a ser muy rápido. Sí. ¿Se va a usar la misma estructura de funcionarios de casillas? ¿Se va a capacitar por personal? ¿Qué va a suceder ahí? Efectivamente, a ver, quiero poner un comparativo en términos de tiempo. Nosotros hoy estamos llevando a cabo la elección extraordinaria del Distrito 01 de Aguascalientes. El tiempo que en su momento comentamos con el Congreso de la Unión de cara a la convocatoria que realizó la Cámara de Diputados para la elección extraordinaria era de 11 semanas. Hoy tenemos 10 semanas y media para organizar la elección del Estado de Colima. Ahora, insisto en el punto que mencionaba en mi intervención inicial, es tiempo suficiente para que la elección no tenga, no esté en riesgo por lo que hace al tema de la organización electoral. Es tiempo suficiente y estamos ahora en el ajuste, como también mencionaba, del calendario para poder definir los plazos, los tiempos de cada una de las etapas que van a integrar el proceso electoral. Precisamente por la cercanía, por la brevedad del tiempo, es muy complicado que podamos hacer un proceso de insaculación y de capacitación de los funcionarios de casilla como ocurre en las elecciones ordinarias, en las cuales los plazos son mucho más amplios precisamente para poder desplegar esta función. Hay que esperar a la resolución tanto de la comisión temporal a la que hacía referencia de organización y capacitación electoral, como al propio Consejo General, pero lo más probable es que se recurra a los mismos funcionarios de casilla. Recuerden que tenemos una, en su momento hicimos una selección, como lo mandata la ley, mucho más amplia de los que operan el día mismo de la elección, de modo tal que podamos ahorrarnos ese tiempo que resultaría imposible de practicar, visto que se trata de una elección extraordinaria. Entonces la respuesta es que con toda probabilidad recurriremos a los mismos funcionarios y en caso de no aceptación a quienes fueron ya también capacitados, pero que estaban en un rol suplente en la elección pasada. Bueno, a ver, lo primero, no podría decirte una fecha, por supuesto la fecha más inmediata es la del registro, todavía hay que esperar al calendario para ver cuándo ocurrirá esto. Esto con toda seguridad ocurrirá a lo largo del mes de diciembre. No anticipo una fecha, insisto, porque el calendario está justamente ahora revisándose y ajustándose y el miércoles próximo será aprobado por el Consejo General. Cuando se hace el registro de los candidatos para una elección extraordinaria, pero también para cualquier elección ordinaria, la autoridad electoral debe revisar que los candidatos propuestos, tanto por los partidos políticos como por las coaliciones, como eventualmente por la vía de las candidaturas independientes, cumplen con los requisitos de ley, entre ellos si están habilitados en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Y lo vinculo con la respuesta de hace un rato, que si no me equivoco le daba a Pedro. Es decir, ese es el momento en el que habrá que verificar. Pero hay que estar atentos a que eventualmente durante las campañas electorales no ocurra una suspensión de los derechos políticos por encontrarse en alguna de las hipótesis, como mencionaba, del artículo 38 de la Constitución General de la República. Atendiendo a los criterios jurisprudenciales del Tribunal Electoral que han venido modelando o modulando esas prohibiciones constitucionales. Recuerden que el momento de calificación de la elección, porque esta elección no se va a acabar el 17 de enero, se va a realizar el 17 de enero, después del 17 de enero viene un periodo del orden de 20 días aproximadamente para que el Instituto Nacional Electoral emita el dictamen de gastos de campaña. Las campañas van a ser fiscalizadas con total y absoluta exhaustividad por parte del INE. Y después de ese periodo viene el momento de calificación de la elección. En la calificación de la elección, jurídicamente, se abre también el momento para poder verificar en última instancia el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte de quien eventualmente haya ganado la misma. Por un lado. Y luego la otra pregunta, perdóname, Tania, ¿verdad? Perdón, ¿eh? Rosario. Ah, Rosario, discúlpame. La otra pregunta, ¿cuál era, Rosario? Sí, no hay preocupación por parte del INE de que haya introducción del gobierno estatal. Te pido una disculpa. A ver, esta elección se anuló por las causas que ustedes conocen. Y al Instituto Nacional Electoral le compete, ahora, habiendo ejercido la facultad de Asunción, digamos, conocer de las eventuales quejas que se presenten por parte de los actores de quien haya violado, respecto de quien haya violado la autoridad, perdón, la legislación electoral, las normas electorales. Pero yo quiero aprovechar tu pregunta para poder reiterar algo que mencionaba hace unos días, el miércoles pasado, justamente, en el seno de la Junta General Ejecutiva. Creo que es muy importante, aprovechando esa preocupación, insisto, que desde este espacio, como titular, como presidente del Instituto Nacional Electoral, hacer un llamado a todos los actores políticos para que haya un respeto irrestricto de la legislación electoral. El que estemos frente a una elección extraordinaria por las causas que propiciaron la anulación de la que hoy se está repitiendo, de la elección que hoy se está teniendo que repetir, es decir, por infracciones a la legislación electoral, me parece que tiene que llamar la atención ahora para que todos los actores, partidos, coaliciones, candidatos de estos, candidatos independientes, medios de comunicación y, por supuesto, actores gubernamentales, cumplamos el rol que nos toca, y por supuesto las autoridades electorales en lo que nos toca, cumplamos el rol que nos toca jugar en toda democracia. La democracia es una construcción colectiva que nos impone a todos responsabilidades compartidas, cada quien en su ámbito de competencia, y el llamado a los actores políticos para que la elección extraordinaria sea un éxito, es, el llamado a la responsabilidad de los actores políticos, es indispensable, y no nos cansaremos de hacerlo de aquí al término de la actuación del Instituto Nacional Electoral en esta elección. Anilus, hola tarde, el periódico en la oficina, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Comentarle, algunas de las objeciones que tenía, sobre todo una diputada, es de que iba a ser en estas fechas decembrinas, fiestas de Navidad, donde regularmente, pues, ya se traigo a electoral también. ¿Cómo ve esta situación y cuál sería el llamado a comportarse en esta, también tomando en cuenta esta consideración? Lo primero es que los tiempos, aunque son producto de un intercambio de opiniones muy respetuoso y muy fluido, como he mencionado, que desde el Instituto Nacional Electoral agradecemos, los tiempos de la elección fueron fijados y determinados formalmente, legalmente, por el Congreso del Estado de Colima. Esto implica inevitablemente, para bien o para mal, que el periodo de decembrino, digamos, de fiestas decembrinas, pues, quede a la mitad del proceso electoral extraordinario. Y, por lo tanto, esto implica, pues, mucha responsabilidad, tanto para los actores políticos como para las autoridades electorales. Esto implica que, por un lado, para nosotros, que no existen tiempos de pausa en la organización de la elección durante el periodo de festividades de fin de año, por un lado. Pero, por otro lado, para los actores políticos, para que se conduzcan con estricto apego a la legalidad, para que respeten los términos establecidos por las normas, para que se garantice la equidad, pero, sobre todo, el no uso, ni de, lo digo así con todas las letras, ni de símbolos religiosos, ni de, por otra parte, actuaciones que transgredan los límites de la ley durante el proceso electoral. Creo que es particularmente importante que todos actuemos con una enorme responsabilidad de cara a lo que viene. Estamos ante una elección que se repite, que se repite porque fue anulada la originaria, porque hubo, así lo determinó el Tribunal Electoral, conductas indebidas que afectaron el resultado emanado de las urnas. Estamos ante una segunda oportunidad, como lo prevé el marco normativo, pero esto implica redoblar el compromiso con la legalidad, con el respeto a las normas del juego democrático, de parte de todos los actores políticos. Incluso en un periodo en el que, bueno, así lo marcan los calendarios, se empalmaron los calendarios, existen pausas, las pausas navideñas, las fiestas navideñas. Rosario Gutiérrez, nuevamente de Ángel Guardián. De nuevo, Rosario. Bueno, es la segunda elección. ¿Hay un tope de elecciones que se puedan volver a realizar? ¿Qué tal si los actores políticos no se conviertan en Colima? La ley no establece un número de elecciones extraordinarias. Lo único que establece es cuando una elección, digamos, se ve gravemente afectada y los principios rectores de la función electoral adulterados, restringidos, pues entonces la elección se anula, si así lo consideran las instancias jurisdiccionales, y se tiene que convocar a una elección extraordinaria. Pero no obvio señalar lo grave para el Estado de Colima, para la estabilidad política del Estado de Colima, que supondría una segunda nulidad. Nunca ha ocurrido en la historia electoral del país que una elección extraordinaria se anule a su vez. Y creo que por eso es importantísimo subrayar el llamado a los actores políticos, a todos los actores políticos a que actúen con la responsabilidad que demanda este delicado momento político para el Estado de Colima. Nos vamos con la última. Perdón, yo también acá traigo la agenda y nos vamos a estar viendo. No se apuren. Ah, ya no hay más. Ah, perfecto, muy bien. Saludos a todos, que estén bien. Gracias.